Una camioneta de la Municipalidad de Azul involucrada en un accidente fatal. Ayer en Olavarría, específicamente en la ruta provincial número 51, en cercanías del acceso a la fábrica La Mali, se produjo un siniestro fatal. En ese lugar, la camioneta que vemos, una Ford Ranger con identificación de la Municipalidad de Azul, de la delegación de 16 de julio, que era conducida por Edberto Federico Vivarelli, de 68 años. El delegado de esa localidad embistió a una ciclista que falleció en el acto. La mujer fue identificada como Silvia Andrea Salvareschi, de 41 años de edad, olavarriense, y reconocida deportista de esa localidad. En el lugar trabajaron efectivos policiales y efectivos también de policía científica. Hay que decir que será materia de investigación los hechos que provocaron esta colisión fatal. El dato que hay que agregar es que la zona donde se registró este siniestro, habitualmente es un lugar que recorren muchos ciclistas y aficionados al ciclismo para entrenar. Esta mañana se produjo otro accidente de tránsito en nuestra ciudad, en la intersección de Avenida 25 de Mayo y General Paz. Por la avenida estaba transitando un automóvil marca Chevrolet Corsa, que impactó con su espejo a una bicicleta que circulaba en el mismo carril y, por supuesto, en la misma dirección. El rodado menor era guiado por un hombre mayor que fue derivado al Hospital Pintos, donde se le realizaron varios estudios y aún se encuentra en el sector del Jock Room en observación. Intervino en el hecho personal del Comando de Patrullas de Azul.